Hola amigas y amigos, bienvenidos a Maggi Family Vlogs, gracias por estar aquí nuevamente en un video más. Como han mirado, continuamos con la serie de videos de tips de limpieza y en esta ocasión toca limpiar aquí los hermosos gabinetes. Les voy a compartir mi tip de limpiarlo, como pueden ver no están tan sucios mis gabinetes, están ok, pero les voy a dar una pasadita porque quiero quitarles, no quiero que se les acumule la grasa, les voy a enseñar como lo hago yo y también abajo en la cajita de descripción les voy a dejar un link de otro video que es relacionado a los gabinetes que la vez pasada estaban un poquito más sucio, entonces es otro video con diferente receta de como limpiarlos de forma natural. En esta ocasión también es de forma natural, pero como les decía están menos sucios y bueno también les voy a dar dos opciones de como lo quieren limpiar al finalizar de, ya que le hayamos quitado la grasita y todo, para ver que opciones cogen, si la natural o yo estoy enamorada del aceitito que les enseñé la vez pasada, la verdad es que deja los gabinetes como nuevos, super brillositos, pero eso no es para limpiar sino para darle brillo o como rejuvenecer los gabinetes que se vean más nuevos y bueno empecemos, está super sencilla la fórmula y ahorita les enseñaré como se hace. Para el primer paso vamos a utilizar una bandejita y en esta bandejita agregué agua calientita que pueda resistir, o sea no tan caliente pero tampoco que esté fría, que esté tibia y a esta agua le vamos a agregar un poquito de Dawn, este no puede faltar, ya saben que es buenísimo para quitar la grasa, remover la grasa, vamos a poner un chorrito de Dawn, no tanto porque va a ser muchísima espuma, nada más un poquito, calculenle cuánto, con unas gotitas es más que suficiente porque es super bueno y también vamos a necesitar una esponjita, no vamos a utilizar el lado este que es fuerte sino de este lado que es más suave y bueno vamos a disolver y vamos a empezar a tallar, es la primera parte para empezar el proceso, vamos a tallar con la esponjita del lado suave porque probablemente de ese lado, hay unas que no rayan y puedes utilizarlas pero esta si raya entonces voy a utilizar nada más este lado suave y como les digo, como les cuento mis gabinetes no necesitan tanto tallar porque están más o menos limpios. Vamos a exprimir bien la esponjita y vamos a tallar, como les digo mis gabinetes no están tan sucios pero el Dawn es súper efectivo a la hora de quitar la grasita, sobre todo en los gabinetes de la cocina que son los que más engrasan, los que están aquí cerca de la estufa, perdón y se siente bien como va quitando la grasita. Está un poquito sucio, como les digo no estaban tan sucios, tienen poquita grasa y bueno ya que tallaron bien vamos a limpiar y vamos a seguir con el segundo paso para que tengan sus gabinetes bien brillantitos, bien bonitos, vamos a retirar el jabón con una toallita miran si se quita toda la grasita para finalizar la limpieza y dar brillo chicas pueden usar ese aceitito que ya se los había recomendado antes estoy súper enamorada de ese aceitito porque como les digo cubre rayones y hace que la madera brille más, se mira muy bien, se queda como nuevo en las maderas, todos los muebles de madera hay para madera oscura y para madera de color de mis gabinetes entonces si van a la Home Depot o Lowe's busquen el adecuado para sus gabinetes o sus muebles de madera o pueden utilizar el vinagre con agua que también hace muy buen trabajo y aparte si le quedó un poquito de grasa al gabinete se los corta también, corta la grasa y ayuda a limpiar y deja la madera brillosa de los gabinetes recuerden siempre utilizar mitad agua y mitad vinagre en mismas porciones yo voy a estar utilizando este porque este la verdad me gusta mucho cubre rayones y como que restaura la madera así que voy a utilizar este pueden usar el de su preferencia, el que no es tan natural y el natural yo lo aplique en esa toalla de papel para después de terminar pueda tirarlo pero pueden usar el trapito o lo de su preferencia como les digo yo me gusto muchísimo este aceitito porque de verdad que le da vida a la madera y se mira muy muy bonito hace mucha diferencia y cubre rayones, maltrato que tengan los muebles aquí de la cocina, los gabinetes entonces como les digo cuesta como 10 dólares en Home Depot ese aceitito o en la tienda Lowe's y les va a gustar porque les va a restaurar y bueno chicas este fue el tip del día de hoy miren como se ve de diferente vean aquí que se ven peladitos mis gabinetes lo cubre y quedan como nuevos miren las diferencias creo que la cámara no se ve tan bien pero la verdad es que si se ven diferentes el uno que el otro de acá vean y este es el que estoy limpiando no sé si logren apreciar la diferencia este es el que limpiamos y estos aún faltan de limpiar como pueden ver aquí los veo más opacos y este se mira más como más vivo más el color mejor que el de acá lo que pasa que en la cámara no puedo capturar esas imágenes pero la verdad es que si ayuda mucho amigas espero que les haya gustado este video regalarnos un like compártelo y si gusta sugerirnos un video de limpieza ahí abajo deja en los comentarios cuál te gustaría ver próximamente bueno nos vemos hasta la próxima bendiciones chicas chao